la aventura por america apenas llegué fue la primera que me mostró aquí está muchísimas gracias hermano ellos tres van para colombia ahora van de una ruta hacia el norte van rumbo norte están un poquito rodolfo y jorge y lucy para donde van bueno vamos a salir el ruta van a coger el lunes vamos a salir rumbo a cubo perú y vamos a conocer al machu picchu y ahí vamos a agarrar rumbo a ecuador vamos a conocer ecuador vamos a pasar por colombia vamos a ir a casa de chuel que nos está esperando y bueno y de ahí vamos a seguir recorrido hasta cartagena de india si la gente te quiere seguir en las redes sociales como hacemos para seguirse en las redes sociales lucy kodia en facebook lucy kodia van desde aquí desde la mendoza hasta colombia los tres van rodando síganlo por favor lo que ustedes les puedan colaborar a todos los amigos que nos puedan ver en el canal por favor síganlo ayúdenlo que aquí ellos toda la vida se lo vamos a agradecer no 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 CC por Antarctica Films Argentina